Y los vecinos de Comuneros 2 en el oriente de Cali reclamaron ante las cámaras de 90 minutos de la terminación de una vía inconclusa que está propiciando la inseguridad en su sector. Hace seis meses la administración local comenzó esta obra que es quizás una de las más importantes para la comunidad del barrio Comuneros 2 en el oriente de la ciudad, pues llevaban años esperando que la vía fuese pavimentada. Sin embargo, una vez la iniciaron, no la terminaron. Nada más se presentan cuatro o cinco funcionarios y pues no se ve nada más de movimiento. Y en estos momentos pues con los compañeros del barrio hemos quitado las vallas y pues no se representa nadie a ver qué pasó, por qué las quitamos. La comunidad asegura que el lugar se ha vuelto el punto de encuentro de delincuentes que aprovechan la oscuridad para quitarle las pertenencias a quienes transitan por el lugar. Esto aquí lo han cogido es de fumar vicio y estar robando a la gente, ya por aquí ya no se puede pasar a ninguna hora y momento. Liliana, quien maneja un jardín infantil ubicado cerca a la obra, explica que los niños se están enfermando debido al polvo. Necesitamos que nos solucione lo más pronto posible, por qué razón. Hay niños muchos, se ha visto casos en los niños que se están enfermando mucho por el polvo, se está viendo mucha delincuencia. 90 minutos intentó comunicarse con Metro Cali, que son los encargados de la obra, pero eso no fue posible. Por el momento la comunidad está a la espera de que los contratistas encargados regresen a terminar el trabajo que por años han estado esperando.